Bueno Pancho, habéis llegado a la final, dos días fantásticos en el que muchos participantes, ha sido todo muy bonito. Nosotros hemos disfrutado también de veros jugar, porque la verdad es que ha estado fenomenal. Y al aire libre, porque necesitamos el aire libre y la jornada acompañada. Cuéntame algún resumen de cómo ha sido estos dos días. Esta es la preliminatoria. Y la chica que tenía mucho miedo de jugar conmigo me ha dado una paliza, bueno, 3-2. Y que tú sos un experto, ¿eh? Sí, pero he cometido dos fallos de novato absoluto, ¿sabes? Y bueno, está bien. Me ha encantado perder con ella. No hay que dejarle tanto el paso, ¿no? Aquí no se deja ganar a nadie, me ha ganado por derecho. Que queda claro, ¿eh? Que no, porque tal. Bueno, cuéntanos, ya está ahí casi la final, ¿no? Sí, ahora después de esto, cuando acaben de jugar los 10 que están jugando, se sortea, porque son impares, entonces quedan 5. Sortea que jueguen dos entre ellos, uno queda fuera y ya quedan 4 para jugar, 2 contra 2. Y ya queda el final con el campeón, con el finalista, o sea, los dos finalistas, campeón y subcampeón, que tienen que combatir, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos visto desde el primer día con la alegría que han participado todos. Además tenían conguitos para ir comiendo y endulzándose un poco, no faltaba de nada. Ahí fue el sorteo con los conguitos. Oye, me olvidé de decir que los manteles nos los cedió la cervecería La Espumosa, donde tomamos unas tapas muy ricas. Con ganadores. Sí, con Macarena, divina. Bueno, es verdad, porque está todo, pues no, no sé. ¿Y dónde habéis sacado tantos juegos? Porque yo he visto ahí un montón de... ¿Lo han traído alguno de ellos? ¿Lo habéis puesto vosotros? Un participante puso un juego y el resto lo teníamos nosotros. Uno de ellos comprado en Estambul. Madre mía, qué lujo, ¿no? De donde viene la tierra. Ahora nos dice cuál es. Ahora nos lo enseña. El de madera, el último. El de madera, el último. Sí, sí, sí. De la tierra del Bacamón. Bueno, pues estamos deseando de ver quiénes son los ganadores. ¿Se sabe ya o no? Todavía no se sabe, ¿no? Yo tengo dos favoritos, que vamos a ver, pero no se sabe. El Bacamón es estrategia y suerte. Si sabes manejar bien la estrategia, no equivocarte y tal. En cambio, si tú juegas con un novato, el novato va a comer, a comer, a comer y te rompe todos los juegos, ¿no? Cuando no se debe comer en principio. Entonces no se sabe quién va a ganar. No se sabe. Bueno, tú ayer tuviste un día fantástico, ¿eh? Pero ayer tuviste un día bueno, ¿eh? Sí, sí, ayer sí. Ayer tuviste un día, pero muy bueno. Sí, sí, sí. Y hoy también. Y hoy también. Todo el día bueno para Pancha. Esa energía que nos transmite. Bueno, pues genial, porque estamos aquí también para ver quién es el ganador y para animaros. No sé si va a haber un segundo campeonato. ¿Tienes pensado en el futuro? Están pensando en hacer un campeonato de parchís, pero eso ya no lo organizo yo. Lo organizarán las chicas o... Ah, pues tiene que estar muy bien. Sí, claro, yo me apunto, pero no quiero organizarlo yo. Bueno, pues ya nos ha avisado, nos encanta, ¿vale? También el parchís. Claro que sí. Eso también es que son las tradiciones de toda la vida que hemos jugado. Años, familia, con hermanos. La vida entretenida, no tanta tele y tal. Sí. Y luego a dar un paseo, a hacer deporte y listo. ¡Supendo, gracias! Estamos aquí para ver esta entrega de premios, que hay uno muy bueno, que es de tu hermano, que es un artista también, igual que tú, con tu cuadro ese del sol, que me ha encantado. Este cuadro que tienes ahí del sol tuyo. La copa te la traigo un segundo. Muy bueno, venga, vale. Estamos de ella, de cómo está hecha, qué material. Bueno, Pancho, aquí tenemos la copa, que va a ser un lujo el que la gane, desde luego, ¿eh? Porque esto es... Campeón de Marbella, Vagamont 2021. Es que yo le comenté a mi familia que íbamos a hacer un campeonato de Vagamont y me pone mi hermano Luis por WhatsApp. ¡Mi copa, mi copa! Y yo, pues, tu copa. Le hice una base de madera pintada y tal. ¿Y esto es un regazo, vamos? Sí, esto es cerámica con esmalte. Hay un cura en Galicia, en una iglesia, que hace la misa con una copa. O sea, que el cálido es esto, realmente. Sí, sí, es un cálido. Yo le llamo a la copa de la fe, ¿sabes? Y cada vez que se la regala a una mujer que tiene problemas con su hijo, que tiene drogas, que está metiendo la droga y tal, se emociona mucho porque se emocionan, lloran y la agarran así como diciendo, a ver, no es superstición. Esto es como una fuerza que le queremos dar y ya está, ¿no? Sí, una energía que transmitió. Sí, una energía, sí. Y yo admiro a mi hermano, lo adoro y qué mejor regalo, ¿no? Sí, que es verdad que lo hemos tenido aquí tanto y ahora lo echamos de menos también, mucho. En junio viene. Yo quiero que venga, sí. Yo tengo su rincón en casa preparado, su espacio y va a venir. Pues gracias, Pancho. Vamos a ver cómo sigue este torneo, una copa maravillosa, que luego le mandaremos el vídeo a Luis para que lo tenga y lo vea. Claro, claro, claro. Luis Portas. Luis Portas. Un gran artista, un beso, Luis, que luego ya nos vas a ver aquí en el vídeo. Gracias. 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 Muchas gracias. Guay. Y ahora, la recordación, fueron 20 personas, 5 euros, 100 euros, 50 para la asociación y 50 para la campeona. Y 50 para la campeona. ¡Bravo! ¡Bravo a los dos! ¡Bravo. La admiro, porque a mí también me ha ganado y ha sido maravilloso. ¡Bravo a los dos! Muy bueno.